¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, el vídeo de hoy me encanta, me encanta el producto que les voy a presentar y del que vamos a hablar realmente. Mi historia con los GC Shakers empezó por un antojo. Yo lo vi y realmente dije qué lindo, me gusta, lo quiero probar, pero no era una cosa que estaba consciente de lo que quería. Era un antojo señores, así de simple, un antojo. Cuando lo compré, que me lo probé, me encantó. Es tanto así que yo compré, realmente tenía uno y fui y me compré otro. Mucha gente me ha preguntado si esto es un labial, es un tinte, qué es lo que es. No señores, esto es, en primer lugar, es una combinación de aceite y pigmento, pero los aceites es una combinación de cinco aceites y bueno, también lo otro es pigmento, entre los cuales está el aceite de rosa, el aceite de almendras dulces, el aceite de durazno, mega 3. Esto viene en una gama amplia de 20 colores señores y tiene una edición que es especial, que es limitada, que es un azul, es uno de los labiales, pero es azul, que es el sabor o color a venta. Yo se los voy a poner por aquí, por arriba, para que vean la imagen de cuál es, porque realmente sé que no lo venden en todos los stands. El precio de este producto, bueno, esto varía. Hay unos que cuestan, en un sitio los venden a 15, otros a 18, otros a 20, otros 22. Yo el más caro que he visto ha sido a 22 euros, pero para mí es un producto que vale la pena, ¿por qué? Porque te hidrata el labio con esta combinación de aceites. La verdad es que te hidrata el labio muy, muy bien. Para esta época que estamos en verano, que hace mucho calor, que uno no quiere andar con labiales encima, esto es perfecto, porque señores, esto es, sí, es aceite, pero no es un aceite que es pegajoso, no es un aceite que se te va a pegar el pelo, como yo lo dije en otro video. No es un aceite que se te va a chorrear, porque hay gente que dice, no, si se chorrea por las líneas de expresión. Bueno, a mí en lo particular, no se me ha chorreado para nada. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está separado, este es el aceite, la combinación de los cinco aceites y este es el pigmento. Uno lo que hace a la hora de ponérselo es agitarlo y como ven se hace la mezcla y automáticamente tiene la esponjita aquí que tú te lo puedes aplicar. Ustedes ven, pero ¿por qué no me sale tanto pigmento? Porque no lo ha agitado lo suficiente. Quiero más pigmento, más pigmento quiero, pues más lo agito. Ese es el secreto de esto. Hay gente que me dice, no, yo lo he probado y eso como que no, no, señores. Mientras más lo agiten, más pigmento van a tener. Y miren ahora, ¿ven? Que automáticamente sí coge más color, pero este es el secreto de esto. La verdad es que tengo que decir que los envases me encantan, que me parece una manera bastante, bastante curiosa de presentar un producto. Otra cosa curiosa que esto tiene es que el nombre que les ponen o que les pusieron va acorde con el color y con el olor. Por ejemplo, este es el Wonder Melon. Obviamente pueden ver el color y el olor es melón puro, pero súper dulce, un melón súper, súper rico. Y este otro que tengo que es el Very In Love, por supuesto, va acorde con el color con el olor. Señores, me encanta. Yo creo que si te vas a comprar, cómprate dos o tres, porque he visto gente que se compra cinco o seis. Y la verdad, señores, aunque hayan 20 colores, a la final los colores son muy similares. Entonces la diferencia entre uno y otro no es, no se nota o no se percibe mucho. Por ejemplo, yo tengo estos dos que la verdad es que sí son bastante, bastante distintos, pero hay muchos que se parecen al Wonder Melon, que tú dices, pero a la final no hay mucha diferencia. Y cuando te lo aplicas, recuerden que esto es un aceite con pigmento, pero aquí prevalece más el aceite que el pigmento. Porque al fin y al cabo esto es un tratamiento que lo que hace es hidratarte el labio por todos los aceites que tiene. Entonces, a la hora de comprar, fíjate bien cuáles son los que quieres y cuáles son los que te gustan, porque comprarse una gama amplia, cinco, seis, diez, a mí en lo personal me parece un exceso. Y bien mis queridas, a mí esto es todo por el video de hoy. La verdad es que estoy muy encantada con este producto, como lo he dicho 30 veces. Es una opción que yo recomiendo para ahora, para el verano, ya que el maquillaje nos molesta tanto por tanto calor, usted agarra esto, se lo pone, aparte de que se hidrata el labio, que es bastante importante, también le da un toquecito de color y estamos por ahí todas fabulosas con nuestros labios. Y me dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si recomiendan algún color especial. Y yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información todos los links de interés, tanto a mi canal de blogs, como a mi Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Como ya dije, manitas arriba. Y si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo de ahí abajo, suscríbase. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.